5 Increíble pero cierto No van a creer que acaba de hacer la policía nacional con el sucesor de Kiko Laquema Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles Hola que tal sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal lo invito a que por favor se suscriba Le de me gusta a este video y a que comparta las informaciones Esto es increíble señores y también insólito Mirenle la cara al renacimiento del abatido Kiko Laquema Bueno señores ya esto se jodió A pesar de la baja del abatido Kiko Laquema El pueblo de Gambita Garavito sigue dando retoños de delincuentes y suplantadores del malviviente Kiko Laquema Quien cayó abatido por efectivos policiales quienes le buscaban de manera activa e intensa Por el hecho de que este delincuente mantenía a Gambita Garavito Y zonas aledañas bajo su control con la distribución de sustancias prohibida Finalmente señores algo impactante Sucede en Gambita Garavito Donde otro joven decidió suplantar a Kiko Laquema Y se convierte en su sucesor Y el mismo acaba de ser detenido por efectivos policiales Las autoridades policiales del municipio de Gambita Provincia de San Cristóbal Una vez más han dado nuevos avances en sus esfuerzos Para combatir a los delincuentes y a los narcotraficantes de ese referido municipio Con la reciente detención de un individuo que decidió sustituir al fallecido Kiko Laquema En sus actividades delictivas La Dirección de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional En estas últimas horas Llevó a cabo un meticuloso trabajo de inteligencia Que culminó con el arresto del nombrado Alex Valdé Guzmán Alias El Medio Cuyo individuo que enfrenta acusaciones relacionadas Con el presunto ataque armado que sufrió El nombrado Norberto Santana de León El pasado mes de febrero La detención del alias El Medio Representa un alivio para los habitantes Del pueblecito de Gambita Garavitos Ya que este delincuente mantenía en vilo A los habitantes del pueblecito de Gambita Sembrando el temor A través de disparos y amenazas indiscriminadas Contra los ciudadanos Su detención también representa un paso crucial En la lucha contra la delincuencia en esa zona El detenido delincuente además tenía la intención De ocupar el vacío dejado por el fallecido Kiko Laquema En actividades delitivas en esa zona La Policía Nacional reiteró su compromiso De continuar combatiendo a la delincuencia Y llevar ante la justicia a aquellos Que perturben la paz en las comunidades dominicanas Mientras que en cuanto al detenido La Policía Nacional informó Que el mismo será reemitido Ante el Ministerio Público Para los fines legales correspondientes Mientras que en otras noticias La Policía Nacional apresa a hombre Con arma de fuego, rifles de perdigones Y otros pertrechos militares sin documentos Miembros del Departamento de Inteligencia Delictiva Y de Prevención En colaboración con representantes Del Ministerio Público Lograron capturar a un hombre En posesión de 11 armas de fuego Así como también equipos militares Durante un allanamiento realizado En el municipio de Neiva Provincia de Bauruco El allanamiento fue realizado En el residencial de Pedro Urbáez Novas Donde las autoridades se incautaron De nueve rifles Una escopeta calibre 12 milímetro Una pistola de aire Dos mira telecópica Cuatro bombas lagrimógenas Ocho cargadores de pistola Cinco cápsulas calibre 9 milímetro Veinte cartuchos calibre 12 Dos cañones de escopeta Un cartucho disparado Un kit para hacer numeración De chasis y armas Así como también varias piezas De armas de fuego El reporte de las autoridades Además agrega que el detenido Carece de las documentaciones Correspondientes Que avalen la procedencia legal De lo ocupado Tanto el detenido Como los objetos confiscados Serán puestos a disposición Del Ministerio Público Para los fines legales Correspondientes Por otra parte El ejército dominicano Dado de golpe al contrabando En la frontera En la madrugada de este sábado Se interceptó 300 mil cigarrillos Provenientes desde Haití Por la zona fronteriza Delias Piña En medio de una operación Llevada a cabo Por miembros del ejército De la República Dominicana Se incautaron De un total De 300 mil unidades De cigarrillos De la marca Nicé Distribuidos En 15 sacos Provenientes de Haití En la madrugada De este sábado En la comunidad De la colonia Del municipio El cercado De la provincia De San Juan La mercancía Incautada Está bajo la custodia Del ciudadano Nacional haitiano Identificado como Nelson Matrille Quien tenía Estatus migratorio Irregular Al percatarse De la presencia Militar El mismo Intentó evadirse Pero fue interceptado Y detenido Por la patrulla Del ejército De la República Dominicana De acuerdo a la fuente Que nos suministra La información Tanto el individuo De nacionalidad Haitiana Como el cargamento Confiscado Actualmente Se encuentran Bajo la custodia De la fortaleza General José María Cabral Donde se llevarán A cabo Los procedimientos Legales Correspondientes Según A las informaciones Proporcionada Por la fuente Bueno señores Y en otras noticias Quedó captado En cámaras De seguridad El momento En que un joven En la madrugada Del día de hoy Rompió Una banca De lotería Un hecho Ocurrido Neceptó El pueblo Nuevo Los Alcarrizo Para perpetrar Un robo Vean el video A continuación Y déjenme saber Que opinan Ustedes Al respecto Un son Del día de hoy Lo De nuevo Hay que leer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.